Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas Muchas cosas que conversar Nos decía usted en el programa anterior que usted había sido presidente de la Junta de Protección a nivel aquí, de Pérez Celedón Cuéntenos, porque tenemos que llegar a su paso como Ejecutivo Municipal y algunas cositas que se me quedaron a mí por preguntarle ¿Está bien? Entonces, fue presidente de la Junta de Protección Yo fui presidente de la Junta, cantonal, a nivel cantonal A nivel cantonal, sí Sí, claro, de León, no nacional Sí, sí, correcto ¿Cuál fue su labor ahí? ¿Cómo la vio? ¿En el hospital? Sí La vimos Porque yo soy de los que... Yo no soy... Es un equipo Trabajamos como equipo Sí, correcto Y entonces, cuando nosotros pensábamos que había que hacer un pabellón El primer pabellón Porque eso era pura madera todo, ¿verdad? El primer hospital que había era pura, todo era de madera El primer pabellón Hospital San Isidro El hospital viejo, sí Sí, correcto Sí, arriba Arriba Cuando se hizo el primer pabellón, ¿verdad? Ese lo regaló al COA Ese lo hizo al COA, ¿verdad? Y nosotros, nada más Ellos lo hicieron totalmente, el primer pabellón, ¿verdad? Pero ahí nos dio la oportunidad Para que una vez que nos dieron eso Quisimos hacer otros, ¿verdad? Entonces, en esa junta En esa junta estaba La formábamos Bueno, el burro adelante para que no se espante Pero ya como expresidente tengo que ponerme, ¿verdad? Como presidente tengo que ponerme, bueno Estaba Como presidente estaba este servidor Como secretario Secretario estaba Doña Miriam Rodríguez Y también estaba Don Eduardo Escribel En la junta Estaba Don Eduardo Escribel Estaba Don José Ángel Castro Don José Ángel Castro Profesor José Ángel Castro Estaba Cristóbal Picado Estaba Cristóbal Picado Esos éramos los que formábamos Y como director Director Del hospital médico De la parte médica Estaba Don Jorge Ramírez Beirut Es ese Y como administrador Administrador Porque una cosa De la junta Estaba Don Danubio Bebolla Bebolla, sí Esos éramos los que Y después en la farmacia Estaba Tomás Araya Esos éramos los que formábamos El grupo, ¿verdad? Pero la junta directiva Ya no tenía que ver nada El administrador Ni nosotros Estuvimos trabajando Hicimos un segundo Un segundo Pabellón Y Al Reunirnos Digo, bueno Aquí hay que ver ¿Qué hacemos? Entonces decía Don Eduardo Escribel Hay que hacer una campaña Que hay que Que nos regalen Que la gente Coopere Entonces Hicimos la campaña De ganado Dice Bueno Para eso Yo voy a poner El primer El primer Novillo Lo pongo yo 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 Novillo Entonces Entonces Muy bien Y Don Jorge Don Jorge Ramírez Beirut Yo también Pongo el otro Ya teníamos dos Bien Yo también Tenía un poquito Ganadito En Salitre En Salitre En Buenos Aires Que tenía Y está bien Yo pongo el otro Ya cuando salíamos De ahí Ya salíamos Con Cuerchedo Cuarto Nuevo Y entonces Comenzamos A visitar Los pueblos Y así Estuvimos Recolíamos Recolíamos Ganado Y hacíamos Y ya Fijábamos Un día Un día De un baile Popular Para hacer El pabellón Recuerdo Que hicimos Un baile Cerramos la calle De frente al hospital Al Teatro Paulina Que estaba arriba Cerramos arriba En la esquina Del parque En aquel entonces Era la plaza De un parque En la esquina Se lo cerramos De ahí Hasta la esquina De abajo Todo ese Era en salón De baile Y ahí Un salón De baile Y no estaba Ni las Bandas Ni el asfaltado Era puro Puro piedra Así Era el salón De baile Y ahí Mira qué bonito Y ahí Recodimos Así Así hicimos Y así fuimos Haciendo Y a la vez Le pedíamos A la gente Y toda la gente Llegaba con platos Llegaba con Con Ayudar el hospital El cantón En todo momento En todo momento Nos sirvió A nosotros De todo En esta forma Nosotros Trabajamos muy bien Con la gente ¿Verdad? Con la gente Hasta que Ya teníamos Dos pabellones Dos pabellones Ya teníamos Organizados La gente Contenta Porque Atendíamos muy bien Desde luego Tomando en cuenta Demográfico Que éramos Menos gente ¿Verdad? No como ahora ¿Verdad? Ahora Hay razones De que Tienen ¿Verdad? En donde La población No era tanto ¿Verdad? Y no había Tanta enfermedad Como ahora La realidad Bueno Y entonces Trabajamos muy bien Y eso Ya llegó El doctor Rodríguez El doctor Rodríguez Ya antes Que venía De México Y ya Como él Tenía un hermano Y en Palmares Y ya se vino Y ya era doctor También De México También ¿Cuál Rodríguez era? ¿Rodríguez Zulanti? ¿Rodríguez Zulanti? Sí Sí Y entonces Ya se quedó Como el doctor De México Aquí Yo siempre estaba Disconforme Yo siempre Fui Disconforme Porque yo siempre Muy Muy crítico En eso ¿Verdad? Porque Porque los doctores Los hacen La universidad Hace los doctores ¿Verdad? Pero no Les da el título De doctor Para eso Los manda Tienen que darles Un año de trabajo ¿Verdad? Para que Saquen Para que Saquen El 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 Título Profesional Y entonces Siempre Critiqué Que eso Nos mandaban Esa gente De San José Y entonces Entonces Lo tenía que un año Al año Se lo llevaban Ya están Ya eran doctores Se lo llevaban Y nos volvían A mandar Otros Principiantes ¿Verdad? Y siempre Bueno Yo siempre Fui Crítico En eso Bueno Pero eso Esa es otra cosa Y así En esa forma Fue como Estuvimos En el 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 hospital Trabajamos Trabajamos Bien No tuvimos No tuvimos Mayores problemas El único Problemilla Que tuvimos Al final Fue cuando ya El doctor El doctor Romanolis Que era Ministro de seguridad Ministro de salud Se le ocurrió Pasar Pasar El sistema Único De la cal Seguro A los hospitales ¿Verdad? Y en eso De acuerdo Con la ley Que estaba En principio La comisión Formando Al presentar Eso Hubieron Muchas Muchas cosas Que No nos convenía Entonces Nosotros Al avisarnos Nosotros No estuvimos De acuerdo No estuvimos De acuerdo Y no apoyamos La idea Del doctor Y entonces Al no apoyar La idea Del doctor De la comisión No podía avanzar Pero ya Resultó Que Ni el El hospital De San Usted Tampoco Estaba De acuerdo El de Cartago Tampoco Estaba De acuerdo Entonces A la ley Que estaban Criando Lo estaba Afectando Lo estaba Afectando Un día De tantos Tantos Llegó Un telegrama Diciendo Que para Tratar Para Invisten Que Nosotros La Junta Había manifestado El desacuerdo Para Despertar Por algunas Razones Que Invitaban Invitaban A la Junta De Protección A la reunión Para Conocer El caso Y ver Que solución Se le daba ¿Verdad? Y entonces Nos invitaron Para un día A tal hora Y así En la reunión En la reunión Que teníamos Nosotros Ese día Nosotros El que Conocimos El telegrama Acordamos Ir a San José Nos fuimos La Junta La Junta Pero Llegamos A San José Llegamos A San José Y A la reunión Llegamos A la hora Llegamos A la hora Exacta Que nos Convocaron Y Y Y Entonces Ya nos Pasaron Al Salón Donde estaba La Junta ¿Verdad? Ya se sienta La Junta Y todo Y nosotros Por allá Sentado También Toda la Junta Y nos Dice El Presidente De la Comisión Señores En Vista De que Ustedes Han Manifestado Que Están De Acuerdo Hemos Acordamos Hacer Esta Invitación Para que Expliquen Los motivos El Por qué No están De Acuerdo Para Ver Para ver Qué Solución Se le da Para ver Si es posible De una Solución Entonces Dice Para eso Le vamos A dar Al Presidente De la Junta Al Presidente De la Junta Cinco Minutos Para que Expliquen Las razones Por Cuál No Están De Acuerdo Con Lo que Está Planteando La Comisión De Esta Comisión Así Es Y Estamos Todos Todo El Grupo Toda La Comisión Totalmente Y Entonces Me dan Cinco Minutos Para que Explicara Eso Entonces Me paré Yo El Presidente ¿Verdad? Me paré Señor Presidente Hemos Sido Convocados Para que Demos Una Explicación Sobre Las Razones Que Tenemos Para No Estar De Acuerdo Para No Estar De Acuerdo Resulta Que Yo Quisiera Decirles Que Ustedes Están Invitando Al Presidente Hemos Recorrido Para Asistir A Esta Reunión 134 Kilómetros Hemos Recorrido 134 Kilómetros Para Asistir A Esta Reunión De Acuerdo Con El Llamado Que Nos Han Hecho Dice Y Ustedes Nos Ponen Cinco Minutos Para Que El Señor Presidente De La Junta De Una Explicación De Explicación De Una Explicación De Las Razones Que Tiene Para A Esta Ley Que Estamos Fundamentando Que Está Fundamentando Y Entonces Quiero Decirle Quiero Decirle A La Comisión Que Todos Los Miembros Todos Los Miembros Que Formamos La Junta De Protección Social De Perceleón Tenemos Criterio Tenemos Criterio Y Todos Veníamos Preparados Para Explicar Nuestro Criterio Las Razones Por Que Nos Oponemos Y Ustedes Me Ponen Cinco Minutos Ya Esos Cinco Minutos Con Esta Explicación Se Fueron Muchas Gracias Señores Muchas Gracias Señores Nos Vamos Compañeros Vámonos Así Te voy a decir Esas palabras Y Entonces De Ese Momento En Ese Momento Usted Sabe Que La Reacción De La Comisión Claro Claro Uno Se Pararon Se Se Pusieron Medios Bravos Pero Nos Paramos Y Entonces Dice El Presidente De la Comisión Esa Dice No 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 Ventito No No Tienen Minutos De Tiempo No Tienen Minutos De Tiempo Para Reunir Nosotros Ahí Vamos A Deliberar Para Tomar Para No 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 Se Vayan No Se Vayan Y Entonces Se Vieron Y Se Reunieron Allá Y Ya Salieron ¿Verdad? Y Bueno En Vista De En Vista De La Participación De Que Ha Ten Este Momento Hasta El Momento El Señor Presidente Hemos Llegado A La Conclusión De Que Tienen Razón Que No De Tienen Razón Y Entonces Por Lo Tanto Le Vamos A Para Que Espese Su Quite A Cada Uno Y El Señor Presidente También Para Que Explique Sus Razones Por Que Está Bu Para El Señor Presidente Para Que Estre Por Que Sus Razones Bueno Muy Bien Y Entonces Entonces Nos Volvimos A Sentar A Sentar A Esperar A Participar Y Señor Presidente Tiene La Palabra Usted Me Dice Bueno Señor Lo Primero Que Quiero Decirles Es Que Nosotros Hemos Venido Siendo Aquí Conejillos De En el Hospital De San Eciro Conejillos Conejillos De La Índia Ustedes Ustedes Aquí Hacen Aquí A través De Las Universidades Forman El Doctor Pero Para Para La Graduación Tienen Que Mandarlo A Los Hospitales Entonces Nosotros Tenemos Que Recibirlos Allá Y Entonces Nuestros Infermos Se Convierten Conejillos De Estudio Nada Más Conejillos De Estudio Mientras Tanto Se Hacen Doctores Pero Una V De Que Se Hacen Doctores Se Vuelven A Traer Y Entonces Nos Mandan Otra Remesa Es En Primer Lugar Nosotros No Estamos Conformes Con Eso Estamos Conformes Con Eso Bueno Y Ahora Y En Cuánto Red Se Relaciona Al Traspaso Les Decimos Que El Hospital De San Isidro De General Es Un Patrimonio Cantonal Porque Eso No Fue Comprado No Fue Comprado Sino Un Regalo Que Hicieron Primeramente Del Hospital Y De Ahí Entonces Ese Regalo Se Lo Regalaron Al Cantón Y Los Pabellones Que Hicieron Ha sido Una Lucha De La Junta Que Hemos Hemos Esto Es 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 Y Ustedes Nos Vienen A Decir Y El Personal Que Tenemos Ahí Ese Personal Lo Estamos Pagando Nosotros Con Ayuda De La Junta De Protección Social De La Lotería Y Todo Eso Igual Nosotros Con El Es Que Hacemos Nosotros Y Con El Cantón Y Con Ayuda Del Cantón Se Paga El Personal Y Todo Eso Con Eso Le Hemos Estado Dando Vida Al Hospital Y Ustedes Nos Y Entonces En El Traspaso Que Tenemos Que En Primero En Primer Lugar Tenemos Que Cortarle El Rao A Todos Los Trabajadores Porque Eso No Lo Necesitan Ustedes Traen Personal Diferente Ustedes Dicen Que Traen Personal Diferente Hay Que Cortar El Rao No Dicen Quien Nos Va Perjugar La Prestación No Dicen Eso Tiene Pagar El Hospital Y Con Que Vamos A Pagar Nosotros Con Que Vamos A Pagar Nosotros En Segundo Lo Que Tenemos Que Pasarle Todas Las Propiedades A La Caja Del Seguro A Cuente Que A Cuente Que Le Se Dejaría Ancianos Y Entonces Esto Lo Tenemos Dedicado Si es Que Tenemos Que Pasarnos Y Ustedes Nos Vienen A Decir Que Tenemos Que Pasarle Todo Eso A Ustedes Yo No Estoy De Acuerdo En Esas Condiciones Y Para Eso Ya Pasé Los Cinco Minutos Que Me Corresponden Y Vamos A La Palabra Juli Y Todo Cada Uno Expresó Sus Criterios ¿Verdad? Fue Una Lucha Que Se Dio Fue Una Lucha Que Se Dio Y Claro Si El El Pepe Era Presidente Pepe Figuérez Si Correcto Era Presidente Y Romano Olis Era Como Hermano De El Porque Se Estarán También ¿Verdad? Y Un Día Pasó Y Un Día A Las Tres De La Tarde Estaba Yo En La Municipalidad Porque Yo Estaba Tenía Mi Oficina Instalada Cuando Un Telefonazo Era De la Casa Presidencial Me Permite Un Segundito Don Luis Hacemos Una Pausa Comercial Y Ya Regresamos Don Pepe En Tres Ocasiones Me Dijo José Luis Por En El Momento Que Vos Me Diga Yo Te Nombro Diputado Yo Quiero Que Sier Diputado Pero Yo No Quise Ser Diputado ¿Por qué Razones? En Le Invitamos A que No Se Pierda Las Catorce Del Catorce El Conteo De Las Canciones Más Sonadas De Cada Semana Usted Puede Disfrutar Nuestro Programa Los Sábados A las Cuatro De La Tarde A las Diez De La Noche Y Por Supuesto La Repetición Los Jueves A las Siete De La Noche También Disfrute Nuestra Señal En Vivo A Través De www.tvsur.co.cr Disfrute De Las Catorce Del Catorce Catorce Musica La Escucha de la Palabra 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 Yo la gané, sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Recuerda? Ah, no, a varios. Sí. No recuerdo que yo quería ese puesto, desde luego. Sí. Pero también hubo gente que vino y me conocía bien, como caminero, y a mí me conocían bien. Y entonces hubo gente que estuve muy de acuerdo y entonces me nombraron como ejecutivo. Y porque también en los tiempos de Oscar López, que trabajaba yo con ellos, y con Juan Muñoz, que era ejecutivo, las veces que ellos tomaban un permiso me dejaban a mí como interino, mientras tanto. Ya. A él por unos pocos días o por lo que fuera. Sí. Pero ya tenía algún conocimiento. Sí. Siendo usted una persona tan cercana a don Pepe Figueres, ¿no tuvo la idea de convertirse en diputado por Pérez Cerdón? Sí, señor. En tres ocasiones, cuando en aquel entonces, los diputados se nombraban, no porque los nombraron el sistema actual, ¿verdad? Que primero hay que convocar a... sino que en ese entonces, lo nombraron el Comité Nacional. El Comité Nacional. El presidente tenía, el presidente del partido, y eso se supone que todos los temas lo tienen también. El presidente del partido, tenía derecho a nombrar cinco nombres, que los representarían a él como cinco nombres, ¿verdad? Ajá. Y después de los cinco nombres, ya se comenzaba la votación, y el presidente ponía la lista que él ponía de él, ¿verdad? Porque él quería que fueran, y ya se comenzaba a discutir para completar los... Don Pepe, en tres ocasiones me dijo, José Luis, en el momento que vos me digas, yo te nombro diputado, yo quiero que seas diputado. Pero yo no quise ser diputado, ¿por qué hay razones? Entonces, en primer lugar, yo nunca le dije a Don Pepe que yo había estudiado solamente hasta el cuarto grado. Yo nunca le dije a Don Pepe que yo le conté a Don Pepe que estudiaba hasta el cuarto grado. En segundo lugar, en segundo lugar, que yo quería mucho mi cantón, y que ningún diputado a nivel nacional podía ser más de lo que estaban haciendo los diputados de aquel entonces, que están haciendo bastante, se están discutiendo, que se crean tan buenas leyes, ¿verdad? Entonces yo, más bien me conformaba con participar en eso, con participar con mi partido en eso, ¿verdad? Y nos han diputado. Cuando nombramos a Juancito Muñoz, ¿qué nombre? Acordaron que fuera yo a recomendarlo con Don Pepe, a Juancito Muñoz. Ajá. Este, Juancito Muñoz. Y me llevé yo a Antonio Barrantes, que era jefe del resguardo. Sí, claro, Pelón. Pelón Barrantes. Exactamente, me llevé. Iba a Monodores para allá. Y usted sabe que ese hombre, esa familia, donde se hablaba de eso, que ellos querían ocupar el puesto de sediento de huelos. Sí, sí, sí. Eran jefes de toda la familia, tanto los hijos como él también. Sí, sí, sí. Sediento de huelos de esos puestos, ¿verdad? Sí. Y entonces, llegamos, llega a la casa de Don Pepe, y estaba el guarda en el portón, ¿verdad? Ajá. Y vamos a abrir el portón, pasa, 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 adelante, de una vez, pasa, adelante. Ahí está Don Pepe. Y a mí me conocían, de 100 meses. Claro, claro. De chiquitillos de vivir en la lucha, de todo el mundo me conocía. Y eso lo admiró. Y ahí comenzó Toño a ver cómo era la cosa. Ya nos metimos adentro. Yo me metí, salió la gente, atendí la casa, y me dice, me pasó adelante. Ah, pasa adelante, Don Pepe está en la oficina. Y ahí pasamos, sí, donde estaba Don Pepe. Y ya comenzamos ahí a hablar. Cuéntame, a ver qué, a qué venís. Entonces, ya le decía a Don Pepe, ya le expliqué las razones por qué, era la visita que tenía. Y decirle, y para hablarle. Y que habíamos pensado que recomendara a Juan Muñoz, para que le parecía a él, a ver si le convenía. Y entonces, si Toño estuviera vivo, sería el mejor testigo. Si no, donde lo tenga Dios, no lo voy a maltratar, porque no estoy diciendo mentiras. Entonces fue cuando... Sí, Don Pepe, bueno, José Luis, ya estoy aburrido, prácticamente, ya casi estoy aburrido de estar solo oyendo recomendaciones tuyas. Entonces, ¿cuándo te vas a resolver ser diputado para nombrarte? Le dejo. Don Pepe, así, ¿cuándo te vas a resolver ser diputado para nombrarte? Así. Esa es palabra que Dios me está oyendo y no lo voy a ofender, pues. Y entonces, Dios mío, Don Pepe, yo como estoy, estoy muy bien. Como estoy, estoy muy bien. Yo creo que le estoy sirviendo al cantón con solo ese derecho, tratar de darle lo mejor que nos conviene. Porque Dios, para ir allá y traerme las carruchas de alambre, en el ministerio me las dan cuando voy, ya también que me conocen, me las dan. Y yo estoy contento, no ambiciono eso. No ambiciono eso. No ambiciono eso. Y entonces, mejor se le da la oportunidad a otro. Se le da otra oportunidad, mejor. Bueno, muy bien. Eso pasó, eso fue toda la conversación. Y ahora todo el mundo pensaba así como vos. Ahora todo el mundo pensaba así como vos. Entonces, cuando veníamos por la sierra, todos y yo, y yo, José Luis, yo que, yo que, si vos llegas y me contás eso a San Siro, yo no hubiera venido, yo no te lo voy a creer, no puedo creértelo. Pero yo estaba ahí y oí las palabras con las que te, que casi te regaña Don Pepe porque no quería ser diputado. A mí me dice eso Don Pepe, yo le digo inmediatamente que sí. No lo pienso. Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Eso fue precisamente el primer capítulo. Una vez sí ya como al final, ya se nombraba en el sistema de la campaña donde estaba Gonzalo Facio, Gonzalo Facio, Don Nangarrón y Don Alberto Monge. Sí. Don Alberto Monge que había un problema y que ya como que tratando de dividirse ya comenzó a andar mal. Ya comenzó a andar mal. Sí, sí. Esas críticas y de todo que no le convenía al país. Sí, sí. Al partido ni al país. Bueno. Entonces, yo era representante, a mí me nombró Gonzalo Facio, como representante de Pérez de León para la organización de la campaña, ¿verdad? para la candidatura. Al doctor Muñoz lo nombró en Nangarrón. Ajá. Al doctor en Nangarrón. Ajá. Para que se organizara la campaña y todo eso que se estupó. Bueno, pero también por ahí andaba jugando, andaba jugando por la parte, que era ejecutivo, era ejecutivo Juan Céspedes. Ajá. Él jugaba por la parte, porque ya él formaba, él formaba parte del comité nacional, del comité nacional, y él quería, pero, entonces, en ese entonces, en ese entonces, éramos los candidatos que estábamos organizando. 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 Y entonces, un día, un día, que vino don Pepe, ya tratando de organizar, organizar, los candidatos para, los futuros candidatos a diputados, ¿verdad? Se presentó, el doctor Muñoz, como candidato a diputado, por parte de Hernán Garrón. ¿Verdad? Ajá. Y, 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 por parte de, 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 de Luis Alberto Monge. Y, de hecho, de hecho, eh, don Pepe me dijo, ponete voz, ponete voz, con, 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 con Gonzalo Facio. Ajá. Pero en esos días, así, sin, 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 sin llegar, sin llegar a la hora, antes de llegar a la hora, esos días, Gonzalo Facio renunció, renunció, y se quedan solamente, solamente, Luis Alberto y don Hernán Garrón. Exactamente. Ajá. Pero entonces, pero entonces, como yo ya estaba, en la, en la, en la lista de, Sí, de, yo podía ir ahí, Sí, sí, como candidato. Sí. Don Pepe vino a una reunión, al colegio de San Rojo de Platanares, y en esa, en esa reunión, nos acompañó, iba Carmencita Chávez, y la esposa de Paulino, ajá. Bueno, eh, eh, iba Carmencita Chávez, y fui yo, ¿verdad? Y don Pepe allá, y don Pepe, y nos fuimos con don Pepe, en el carro, para esa reunión, del colegio. Pero don Pepe aprovechó, en todo el camino, para que habláramos, cómo íbamos a presentar, la candidatura mía. ¿Verdad? Don Pepe me estaba, él, 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 él que me iba a presentar, como candidato. Porque ya en entonces, en ese entonces, nombraba, tenía que don Pepe, el recomendaba. Claro. A la junta, a la directiva, de, de, de Liberación Nacional, y entonces, él, él me iba a presentar. Él me presentaba, eh, como candidato, de, que, que, que yo, que yo, ya como candidato de él, ya para. Sí, sí, sí. Sí. En eso, en eso, ya, lo planeamos muy bien, en ese Villar de San Rafael. Fenecita Chávez tiene que recordarlos, es la única que está viva, y que si Dios, tiene que recordarlo, si, si, si estuviera oyendo este programa, tiene que recordarlo perfectamente, que así fue. Y entonces, seguimos adelante, ya, le quedamos de que yo iba a ser el representante de esa forma. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. ¿Qué surgió? Sí, resulta, que, una reunión, que tuvo, Luis Alberto Monge, Luis Alberto Monge, con, 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 Hernán, con el Nangarrón, con el Nangarrón, le, le, francamente, le, le pidió que, que por qué no le arreglaran esa cuestión, y que le, que él, a él le podía dar cualquier representación, y que, y, entonces, entonces, el Nangarrón, dice, bueno, está bien, ya, ya Gonzalo Facio ya había renunciado. sí. Sí. Ese no tenía problema, ya estaba, ya había renunciado, y, entonces, para quitar ese problema, y, dentro del partido, le, le hizo, el, 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 el Nangarrón, y Luis Alberto Monge, llegaron, que él iba a renunciar, con un convenio, con una condición, que le nombrara, para diputado, el diputado, que él le nombrara, que él le dijera, de Alajuela. que, que él le nombrara, que fuera de, de, de tendencia, de, 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 de Nangarrón, ¿verdad? Y que le nombrara, y que le nombrara, para Pérez de León, el candidato, que él, le pidió, esos dos candidatos. Y era Benjamín Muñoz. Luis Alberto Monge, que era muy amigo mío, que era muy amigo mío, Luis Alberto Monge, no se da cuenta, no se da cuenta, y entonces, hicieron de acuerdo, que está él, él estuvo de acuerdo, y así, y así firmé, con la renuncia, de Nangarrón. Y entonces, cuando renunció, de Nangarrón, y quedaron, y entonces, ya, quedaron como candidato, de, 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 venidero, por parte de Nangarrón, el, por el convenio que había, con Luis Alberto Monge, el doctor Muñoz, y el, y la persona que nombraron, de Alajuela. Pero eso, yo no lo sabía, ni nadie lo sabía. Era un convenio de ellos. De ellos. Sí. Era un convenio de ellos. Pero a mí me pasaron el santo. A mí me pasaron el santo. Y entonces, yo llamé inmediatamente a don Pepe, cuando a ellos, cuando a mí me, me dijeron eso, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron eso, entonces, yo llamé a don Pepe a la casa. A la casa. Y le di a don Pepe, pasa esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya lo conté. Le dijeron, y a mí me dijeron, a mí me dijeron, no estoy seguro, no estoy seguro. Me dijeron que es, que en Nangarrón se comprometió, con Luis Alberto Monge, a renunciar de él, siempre y cuando, le, le dejara, le pusiera, como diputado, el león, y él de Alajuela. Así es que, hay que averiguar eso, porque, para que vamos a, voy a poner mi nombre a jugar, para que voy a poner mi nombre a jugar, si hay un compromiso con Luis Alberto Monge. Entonces, si hay un compromiso con Luis Alberto Monge, yo no voy a poner en esas cosas. Entonces, entonces, me dice, ah, caramba, si saco esta fea, déjame, dame un chacito. Mañana, voy a, voy a llamar a Luis Alberto Monge, que venga a almorzar conmigo, voy a llamarlo, de una vez, que venga a almorzar conmigo aquí, para, para aquí ya, en el almuerzo, le saco, le saco la verdad, le saco la verdad, y lo, lo, lo llamo a la lucha, y, en el almuerzo, ya, ya, ya un peperio, ya, y comenzó a hablar de la fecha, ya le preguntó, que qué compromiso había adquirido él, ¿no es verdad? Para conocerlo. Y Luis Alberto le contó el compromiso que adquirió con Hernán Garzón y con, el de los dos diputados, para allá. Y, ala, pues, es que tirada, bueno, está bien. Y dice, le dice Luis Alberto Monge, ¿por qué don Pepe? Porque yo tenía como cáncer, un candidato para mí, a José Luis Abarca. Y él fue el que me avisó de este convenio, ¿se dio cuenta de lo que, el convenio de ustedes? No sé cómo se dio cuenta, no sé cómo se dio cuenta, pero se dio cuenta, entonces, él fue el que me llamó por teléfono, para contarme de esa situación que conocía, y entonces, por eso convenimos, este almuerzo, pues, para salir de dudas. Pero está bien, si así lo tienes disponible, por supuesto, yo te prometo, que no hay nada, José Luis no se presenta, más bien, José Luis, yo voy a decir a José Luis, que trabaje, como si no hubiera pasado, como acostumbra trabajar, como acostumbra trabajar, y que trabaje por vos, sin problemas, porque hay que respetar el día de la Constitución. y entonces, de ahí en adelante, está bien, ahí bueno, yo no llegué, ya por tercera vez, y no más, y no más. Sí, Don Luis, bueno, ya el tiempo nos está venciendo nuevamente, este, sigue siendo liberacionista, sigue siendo liberacionista. ay Dios, soy el liberacionista, tengo que ser liberacionista, no solamente, porque el partido se formó, a base de mi esfuerzo, yo expuse mi vida también, para llegar a ser liberacionista, para ser, expuse en el 48, expuse mi vida, por el bien de Costa Rica, y de ahí nació el partido de liberacion nacional, y entonces, yo refiendo lo que fue mío, como, como ya la fue la de defiende su, su muchachito, que dio la vida por, también, por los filibusteros, ¿verdad? Correcto. Pero también, hay otra razón, yo por el nombre, de Don Pepe Figueres, doy la vida, doy la muerte, y todo lo que tenga que dar, ¿por qué? Por lo que le conté. Sí, sí señor. Por un compromiso criado con él, desde que yo tenía nueve años, ¿verdad? Que me cría, muy cerca de él, en la lucha, y que él, con la pensión de mi mamá, y con el, todo eso, todo eso, me compromete, a yo, el apellido de Figueres, no lo dejo por nada, en la vida. Don Luis, ¿le teme a la muerte? ¿Ah? ¿Le teme a la muerte usted? ¿A la muerte? No. La muerte, es, la muerte es mi vida, la vida es Cristo, y la muerte es ganancia. ¿Es religioso usted? ¿Mi vida? ¿Mi vida? Yo soy, pertenezco, yo soy, yo soy religioso, creo que soy religioso, desde que tenía chiquitillo, porque mi mamá, yo conocí a mi mamá, desde que, desde que yo nací, y desde que, tuve razón, conocí a mi mamá, nunca la vi, nunca la vi, nunca la vi, con un vestido que no fuera, de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y ella fue muy devota, de la Virgen del Carmen, y en esa misma forma, me creyendo también, creyendo mucho, mucho, mucho en Dios, ¿verdad? Pero como somos tan pecadores, ojalá que Dios me la dé, me encuentre, ¿verdad? Don Luis, ¿cómo quiere que se le recuerde? Mi sueño es, cuando yo, mi sueño, mi deseo, es que cuando yo muera, me hagan ceniza, ceniza, me quemen, me hagan ceniza, y me monten en un avión, y lleguen las cenizas, por todo el cantón, y yo, ese es mi sueño, y lleguen las cenizas en un avión, por todo el cantón, porque yo quiero, con todas las fuerzas de mi corazón, a todo mi cantón, ¿verdad? Y en todos, en todos los rincones del cantón, me conocen, ¿saben quién fue José Luis Abarca? Todo ese mundo, ¿saben quién me fue? Que fuera de paseo, por hacer algo, lo que digo, ¿saben quién fue mi hija? Y yo quiero todo mi cantón, sin escupres de ninguna naturaleza, y en todo, yo quiero ver, que queden las cenizas mías, en todo, en todo, en todo el conglomerado del cantón. Don Luis, muy amable señor, le agradezco muchísimo. Ha sido un placer, ha sido muy bonita, la conversación suya, dos entregas, dos programas, y créame que le agradezco mucho, ha sido muy amable señor. Muchas gracias. De esta manera, hemos conversado aquí, en Tras las Huellas de la Historia, en esta segunda parte, con Don Luis Abarca, quien fue ejecutivo del cantón de Pérez Celedón, en el periodo 80-86. Gracias por su amable atención, que Dios bendiga sus hogares, muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas. ¡Gracias!